bienvenidos chivetes el día de hoy vamos a ver qué es una biografía te habías preguntado alguna vez que es una biografía seguramente el día de hoy vamos a trabajar con ello y es que las biografías son textos literarios ensayísticos y memorialísticos que se clasifican dentro de los géneros de no ficción por un lado tiene una importancia histórica y en el sentido de que se cuentan los éxitos fracasos y las singularidades de la vida de algún personaje histórico relevante por otro lado también cumplen una función educativa y reflexiva en la medida en que el biógrafo o sea quien la lleva a cabo elige los momentos más significativos de la vida del biografiado los relaciona dimensiona crítica y extrae determinadas conclusiones de modo que trata de más que simplemente relatar la vida de alguien y para poder llevar a cabo esta función vamos a ver algunas características de las biografías como primer punto son investigaciones histórico literarias que recomponen la vida de un personaje o al menos los instantes más relevantes y representativos de su vida constituyen un género intermedio entre la narración y el ensayo aspiran a cierto grado de objetividad es decir de fidelidad histórica sin distorsionar los eventos a conveniencia del biógrafo no omitir eventos que pudieran contradecirle pero al mismo tiempo pretenden extraer conclusiones reflexiones y conocimiento a partir de la vida del biografiado pueden tener una extensión muy diversa desde voluminosos estudios por tomos hasta resúmenes muy breves veamos el caso de la biografía de juan josé arreola nació en zapotán el grande hoy ciudad guzmán jalisco el 21 de septiembre de 1918 trabajó desde los 12 años y se desempeñó desde entonces los empleos más diversos estudió con fernat warner fue actor y trabajó bajo la dirección de rodolfo fusigli y javier villarrutia becado por el instituto francés de américa latina viajó a parís en 1945 donde estudió declamación y técnicas de actuación a su regreso se incorporó como becario en el colegio de méxico fue corrector del estilo del fondo de cultura económica director y fundador de la casa del lago director y miembro del consejo literario del centro mexicano de escritores fue profesor de la facultad de filosofía y letras de la unam y colaboró actuó en programas culturales de radio y televisión para el año de 1995 obtuvo el premio en el festival dramático del imba con su pieza la hora de todos y bien la literatura mexicana debe a juan josé arreola valiosos aportes que han enriquecido el cuento como género literario y el lenguaje como forma de designar y aprender tanto de la realidad que circunda al hombre como la de su misteriosa y compleja interioridad arreola junto con juan rulfo y josé revueltas es un cuentista que en la década de los 50 marcó nuevos rumbos a nuestra narrativa en su obra se destaca confabulario de 1952 que recibió el premio jalisco de literatura bestiario en 1958 y la feria en 1953 entre otros tantos escritos murió el 3 de diciembre del 2001 y bueno para contestarnos la pregunta principal vamos a contestarnos otras más por ejemplo cuál es el nombre del personaje de la biografía bien como ya lo pudiste escuchar y observar fue juan josé arreola otra pregunta también sería cuál es la principal profesión que ejerció el personaje de la biografía si te diste cuenta fue la de escritor incluso tiene diversos libros y por último la siguiente pregunta que hice qué sensación expresa el autor que le ha durado toda la vida por último veamos este último ejercicio donde hablamos de una biografía más corta pero que seguramente con las preguntas anteriores vas a poder tú también darte una idea de una biografía la siguiente biografía habla de doña josé fortis de domínguez nació en valladolid en el año de 1768 tiempo después se trasladó a la ciudad de méxico donde estudió en el colegio de las viscaínas luego se casó con el licenciado miguel domínguez el corregidor de querétaro los dos participaron en las conspiraciones a favor de la independencia de méxico pues bien como pudiste haberte dado cuenta en estas biografías es mucho más corto pero también podemos encontrar información que nos ayude a identificar la historia de este personaje espero que este vídeo te haya gustado ya sabes regálanos un like y comparte con tus amigos para que más personas puedan saber de nuestro contenido nos vemos en el siguiente vídeo